Saludos a los pequeños de lengua española. En particular a los alumnos de diversas escuelas de Blanca, Murcia. En el Evangelio de este domingo, Cristo se presenta como el benpastor que da la vida por las ovejas. Pidámosle a Él que conceda a su iglesia abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras que ayuden a sus hermanos a acoger su mensaje de salvación. ¡Feliz domingo!